A ti, niño del campo, sultana pudorosa, Rosita de horizonte, a ti va mi canción, Para saltarte en ella, oh niña candorosa, Estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas, lo mucho que te adoro, Quisiera que tu sepas, mi fin y igual amor, Pensando en tu belleza, no la tomaste solo, Y encuentro en esta tienda, otra castriz azul. Ni los querubes en tanto, igual en tu hermosura, Y el príncipe lucero, el faro matinal. El universo entero, admira tu estructura, Oh niña de mi ensueño, mi rígida de estar. Y yo también alabo, tu virgen pureza, En ella de tu sitio, está por mi pasión. Porque mañana prueba, no arte con presteza, Debo tantas tus plantas, rendir mi adoración. Y así rodando el mundo, con esta cruz acuesta, Delejo al penitente, dando tu piedad. Inflorándome a seque, la adénica floresta, Que yo un día soñara, con loca. Y al concluir mi canto, sultana poderosa, Infanta de horizonte, mostrame tu amor. De lejos yo te ofrendo, mi amor de colores, Amor indefinito, ni única heredad. ¡Gracias! ¡Gracias!